Yo, para los que no me conocen, yo soy Mr. Vice-Aloh. Principalmente hago Afrobeat. Porque en realidad me llamo Vicente María-Aloh. Entonces, para no ir sacando nombres de no sé qué partes, yo opté por tener un nombre propio que tenga que ver totalmente conmigo. En verdad es una canción que está hablando de mí, es una canción que tiene que ver directamente conmigo. Porque en su momento fue una canción dedicada para una persona especial en mi vida. De ahí surgió Mi Luz. Es una canción que en verdad la escribí y la grabé en septiembre del año pasado. Pero como que ya no me animaba a publicar la canción y todo. Pero de alguna manera, no puedo decirlo así, el productor mío, otro amigo mío, Doble J, no sé, les gustó el proyecto, me animaron a terminarlo. Trabajamos en ello, hicimos el video y vamos, el video salió y no sé, creo que le está gustando a mucha gente. ¿Qué es lo que se llama Isla de Angor? Primero, fuimos al lugar, es una isla, se llama Isla de Angor. Entonces, para, como se dice, el reconocimiento del terreno, ¿no? Entonces, fuimos ahí, fijamos los lugares que íbamos a tomar las escenas y todo. luego con los modelos Crispín y la chica pues hicimos todo lo posible un gran equipo que igualmente estoy muy agradecido por ellos Iván Blanco, Extraña, Doble J Juanito Martínez en fin fue un trabajo muy grande que ni siquiera tengo palabras como agradecérselo porque hicieron mucho más de lo que yo me esperaba y gracias a Dios son buena gente y les tengo aquí siempre soy licenciado en Derecho sigo siendo estudiante me gusta el fútbol me gusta ver, no jugar no soy buen jugador soy del Real Madrid creo que por eso voy de blanco no tengo comida favorita como todo lo que hay me gusta porque creo que sabes cuando trabajas con gente mucho muy aparte del trabajo te tiene que encantar estar con la persona yo creo que a raíz de la relación personal que tengáis eso también influye a la hora de trabajar tengo un proyecto en el que tengo que participar es una remix de una canción de un amigo mío Juanito Martínez entonces vamos a participar en esa remix los tres Doble J él y yo creo que es lo más próximo que vamos a lanzar tú eres mi luz tú me has amado me has cambiado gracias por ver el video gracias por ver el video